Conchi y Pablo, muchas gracias por visitarnos aquí en Mundo Deportivo. Explicame un poco de dónde nace Sustainables. Bueno, como amante de los deportes de raqueta, en especial del pádel y el tenis, y jugador amateur desde los tres años, me di cuenta del gran consumo de pelotas que producían estos deportes. Justo en ese momento empecé a investigar dónde acababan todas estas pelotas que tanto el club como los jugadores ya no necesitaban. Mi sorpresa fue cuando vi que no había un modelo de reciclaje de pelotas. En consecuencia, no existía una manera activa de reducir estos residuos, en especial el caucho que generan las pelotas. Y así nace Bone Sports and Sustainability, una empresa que busca promover la sostenibilidad mediante un modelo de economía circular en el mundo de los deportes de raqueta. La idea fue de darle otra oportunidad a las pelotas. Empezamos por recogerlos con nuestros contenedores para reciclarlas y reutilizarlas. El deportista, cuando con su gesto recicla las pelotas usadas, dejándolas en nuestros contenedores, al lugar de tirarlas en la basura, con su gesto ya participa de manera activa, contribuye muy activamente en conseguir un mundo más sostenible. Tan así que cuando empezamos a entrar en los clubes, encontrar deportistas, amateur y profesional, esta iniciativa fue así recibida con mucha ilusión, con tanta aceptación y participación, que os damos cuenta que ahora mismo se ha creado, se está creando un movimiento, el movimiento de Sustainables, que es reutilizar, reducir y reciclar las pelotas. Al día de hoy, a menos de un año de esta actividad, ya nosotros podemos contar con las colaboraciones de nuestros believers, más de 35 clubes y entrenadores aquí en Barcelona y radiadores, y ambasadores como los campeones Teyo Chingotto y patrocinadores que creen este proyecto, que lo empurran y están apostando para esto, y patrocinadores como Wilson, Playtomic, One 60 y la Federación Catalana de Padel. Contadme un poco los servicios que ofrecéis. A día de hoy, Sustainables ofrece tres servicios que están vinculados a la regla de las tres R's de la ecología, que es reutilizar, reducir y reciclar. Los tres servicios que ofrecemos, el primero es el servicio a escuelas de pádel y tenis, el segundo es el alquiler de pelotas regeneradas y el tercero es la puesta de contenedores de reciclaje en distintos puntos del club para que tanto el club como los usuarios puedan depositar las pelotas, el bote o los tapones en su interior. Pero realmente como servicio más importante y objetivo que tiene la empresa es el sensibilizar tanto a los deportistas como a los clubs como a la sociedad en general a promover el deporte de raqueta en un mundo más respetuoso con el medioambiente. ¿Y cómo lo hacemos? A través del movimiento Sustainables. Y bueno, para acabar me gustaría anunciar el primer Sustainable Challenge que se va a realizar con motivo del Día de la Sostenibilidad el 5 de junio en el que Chingoto y Tello, jugadores profesionales de World Padel Tour van a iniciar este reto de forma física o digital en el que se van a poder encontrar muchísimas sorpresas y premios y se anunciará hoy en nuestras redes sociales. Os esperamos. Únete al movimiento. ¡Gracias!